Hola, ¿cómo están? Llegó un nuevo fin de semana y la nueva edición del quincenario entre todos, que es la penúltima del año. Primero, a conocer los titulares aquí, en Compacto Entre Todos. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa cumple 70 años al servicio del bien común. Desde su fundación ha sido fundamental para el desarrollo empresarial y laboral en Uruguay. Te invitamos a conocer la historia, el presente y los planes a futuros de la organización. La entrevista central de este número es con el músico Martin Bergengruben, quien es el promotor del concierto Navidad para la Paz, que se realiza desde el año 2001. Bergengruben habló con Entre Todos sobre su pasión por la música, su trabajo con niños y adultos y también sobre la historia de este tradicional espectáculo. La comunidad que te invitamos a conocer en esta oportunidad es la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que está ubicada más precisamente en Michigan y Avenida Rivera y se ha convertido en un símbolo del barrio Malvin. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que José Hernández y Alejandro Corajáis fueron ordenados sacerdotes y se convirtieron en los integrantes del clero de Montevideo más jóvenes. Se realizó la primera edición de Alma Fest, que reunió a varios artistas católicos. La Fundación Sofía organizó una competencia futbolística entre los centros educativos que nuclea. Este sábado y domingo se desarrolla la tercera colecta anual del Fondo Común Dios de Sano y podés colaborar a través de dos modalidades. Una de ellas es haciendo tu aporte en las buzoneras, que están ubicadas en todas las parroquias y capillas de Montevideo. Pero también lo podés hacer en Mercado Pago a través de la web colecta.icm.org.uy. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 17 de diciembre y es la última edición del año. Si querés suscribirte al Entre Todos, tenés que comunicarte al 098-833-154 de lunes a viernes entre las 10 y media y las 16 horas. Nos vemos en 15 días.